17 de diciembre de 1991, Grito de Bursaco. Un centenar de referentes de distintos gremios nos reunimos en un camping de esa ciudad bonaerense y resolvimos empezar de cero frente a la crisis, con el objetivo de transformar la bronca en esperanza. Recuperar la identidad de clase, defender la autonomía de la organización frente a los patrones, partidos políticos y el Estado, y generar líneas de acción para integrar a los compañeros y compañeras que habían quedado desempleados por la ola neoliberal, fueron los ejes que trazaron nuestro camino. Cuando algunos agoreros hablaban de que la clase trabajadora y el pueblo todo de nuestro país estaba quebrado ideológicamente, nada más que 120 dirigentes sindicales. Nos animábamos a reunirnos en Bursaco para plantearnos el desafío de bucear en la herencia histórica de la lucha de nuestra clase trabajadora. El 14 de noviembre de 1992 convocamos al Congreso de los Trabajadores Argentinos, de donde tomaría la sigla CTA en Parque Sarmiento. En los 90, junto a otras organizaciones, la CTA fue la punta de lanza para organizar la resistencia a las políticas neoliberales encabezadas ahora por el menemismo, que privatizó las principales empresas estatales y desarmó el entramado productivo nacional, creando desempleo y hambre. Víctor de Genaro, trabajador estatal, fue el primer secretario general de la CTA desde su nacimiento y hasta el 2006. ¿Sabe la CGT analizando la posibilidad de realizar un paro general? ¿Qué opinión le merece? Bueno, que la CGT en estos momentos está analizando y los trabajadores estamos en la calle. En esos años, entre otras muchas iniciativas, nuestra central promovió el Frente Nacional contra la Pobreza, cuya consulta popular se impulsó en todo el país e inspiró alguna de las bases para las políticas implementadas luego de haber derrotado al neoliberalismo en el 2001. Este sindicalismo de nuevo tipo tenía como base a entender que trabajadoras y trabajadores somos todos, más allá de las relaciones patronales. Así nació la afiliación directa, una acción completamente revolucionaria que permitió organizar sindicalmente a miles de trabajadoras y trabajadores marginados por el sindicalismo tradicional. Un modelo sindical que fue ejemplo en el mundo. Y en noviembre de 2005 llegó la Cumbre de los Pueblos. Un espectáculo de integración, de convivencia y un ejemplo de lucha. En más de 400 ciudades de todo el país, Entrado el siglo XXI, la Zeta Autónoma fue primera línea de lucha contra las políticas macristas. Cuando en el 2015 asumió como presidente Mauricio Macri y los gerentes de las principales empresas transnacionales y oligopolios locales ocuparon los ministerios, la Corte Suprema y el Congreso Nacional para avanzar contra nuestros derechos, la CTA conquistó las calles en alianza con todos los que estaban dispuestos a defenderlos. Esta marcha federal nace para alimentar la esperanza. Todos los que estamos acá nos comprometemos a que en el mes de junio realicemos un gran paro nacional con movilización en todo el país. Durante los años de profundización de las políticas neoliberales, nuestra Zeta Autónoma encabezó la resistencia contra los despidos y la precarización laboral, contra la reforma jubilatoria, en defensa de los derechos conquistados y luchando contra el pago de la deuda bajo el grito las deudas se pagan, las estafas no. Somos representantes gremiales que venimos luchando por la democracia, por la libertad sindical y es lo que nos dio fuerza para resistir todas las avanzadas patronales porque le vamos a poner límites a los mafiosos de toda índole y a los mafiosos de los grupos económicos que extorsionan y quieren invertir haciendo desaparecer cualquier tipo de resistencia. Nosotras construimos feminismo popular con cada una de las compañeras en cada uno de los lugares de trabajo y en el barrio y decimos queremos la paridad en nuestra central, queremos el protocolo contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. A 30 años del grito de Bursaco y a 25 años de la fundación de la CTA, nuestra organización ratifica el compromiso de fortalecer la organización popular construyendo día a día más libertad y democracia sindical para la liberación de los pueblos. ¡Gracias por ver el video!